Los programas de televisión que pretenden explotar y hacer un circo para alcanzar altos índices de audiencia con el objetivo de satisfacer necesidades de boyerismo y exhibición, pululan alrededor del mundo. Este grupo de programas de baja calidad en cuanto a su contenido, vulgaridad, chabacanería y morbo, no han traído consigo solamente estos atributos al hogar de cada espectador, sino que fueron más allá, llegando a entrometerse en aspectos tan íntimos de sus invitados que dieron como resultado humillaciones, ira, vergüenza y muerte. El legado que han dejado sus programaciones perdurará en la mente de los espectadores y de las familias de las víctimas como uno de total frivolidad y miseria. Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les quiero invitar a hacer un recorrido en programas de televisión que derivaron en casos criminales. Si ustedes quieren conocer cómo se llegó a estos fatídicos hechos, les invito a quedarse y conocer los detalles que tenemos el día de hoy a continuación. ¡Mira allí! Sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no he podido pagar por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido zafada y me ha dejado. Pero en estos cuatro años se da todo por ella. Es injusto. ¿Es cierto lo que dice Ricardo? El préstamo sí. ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. ¡Un aplauso para él! Aquí está. Acabamos de ver una escena tomada del programa de televisión española llamado El Diario de Patricia. Este era un talk show que solía invitar personas para abordar temáticas de su vida íntima, personal, familiar, etc. A este programa había sido invitada Svetlana. Ella era una mujer de 30 años que vivía en Alicante. Ella asistió a este programa el 14 de noviembre del 2007. Pero lo que Svetlana pensaba que iba a ser en este programa era recibir un mensaje de un familiar suyo que vivía en Rusia y que ella no había visto hace mucho tiempo. Pero lo que ella no sospechaba era que esta aparente sorpresa había sido orquestada por su expareja, Ricardo Antonio Navarro. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me dices hace tres años, quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. En ti no hay nada. Acéptalo. La vida es una. Y quiero vivirla contigo. Para siempre. Como pusiste en el anillo. Bueno, Svetlana, di algo. Estamos todos aquí tranquilos. No, no sé. No o no sé. No. No. Dilo claramente. No. No, es un no claro. No quieres casarte con Ricardo. No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Ricardo, siéntate. A ver. Este sujeto había solicitado a la producción del programa. la autorización para pedirle perdón a Svetlana por un aparente problema económico. Jamás había mencionado su intento de reconciliación ni la pedida de matrimonio, aunque dudo que esto les haya molestado, pues los productores sabían que este tipo de sorpresas disparaban los índices de audiencia del talk show. El rostro de Svetlana cambió automáticamente cuando escuchó la voz de su expareja Ricardo, mientras él relataba su pretensión de perdón por su error económico. Svetlana sólo negaba con la cabeza y recalcaba que la ruptura no fue sólo por ese desliz económico, sino por muchas cosas más. Lo que parecía ser una pedida de mano normal, más allá del rechazo de la mujer y de la insistencia en responder por parte de la conductora, cobró un tono espeluznante al saber que este carnicero de profesión acudió al programa teniendo una condena de 11 meses de prisión y una orden de alejamiento. Esta había sido solicitada por Svetlana por malos tratos, pero Ricardo ni siquiera había recibido esta notificación porque la policía no lo había encontrado en su domicilio. En marzo de ese mismo año, Svetlana también lo había denunciado por haberle robado unos documentos y por haberla encerrado en la casa. También se había constatado una agresión por un puñetazo en la nariz en presencia de su hijo y por haberla amenazado en presencia de su madre, además de un continuo y desgastante acoso con llamadas y seguimientos, lo que la obligó a cambiarse de domicilio en varias ocasiones e inclusive cambiarse el color de cabello. Pero todas las precauciones que Svetlana tomó antes de llegar hasta este programa en días e inclusive meses antes de estar ahí, se desvanecieron el momento en que ella se encontraba sentada con los ojos temerosos al lado de su agresor, a quien ella ya había denunciado y a quien estaba rechazando en televisión nacional. Solamente ella podía dimensionar en su mente lo que le iba a suceder. El 18 de noviembre de 2007, a las seis y media pm, Ricardo se presentó en la casa de Svetlana. Solo habían pasado cuatro días desde que ambos estuvieron en la televisión. Varios vecinos contaron que el sujeto tocó los timbres del citófono buscando a la mujer. Subió hasta el piso en donde ella vivía con su pequeño hijo de dos años. Encontró a Svetlana en el ascensor en donde le propinó una cuchillada en el cuello, seccionando la carótida. Svetlana murió al día siguiente. Este hombre de 30 años fue llevado a juicio en donde se declaró inocente, alegando que esa tarde había estado en la casa de sus padres. Su padre se acogió a su derecho de no declarar. Además, en su casa se encontraron vestigios de sangre. El sujeto se veía aturdido por el efecto de alguna substancia y presentaba dos heridas en la mano, probablemente por la defensa que Svetlana había presentado. Fue condenado a 21 años de prisión por asesinato en grado de alevosía. Por el proceder de Ricardo Navarro se le adjudicó un perfil narcisista. Un sujeto que al verse humillado y con el ego afectado haría que sus acciones detonaran en ira. Su seguridad en sí mismo no le había hecho anticipar un posible rechazo. Además, él pensaba que la presión de su propuesta en televisión nacional no daría opción a una negativa y simplemente vio como todas sus opciones de volver con ella se habían terminado. Rápidamente este programa pasó al ojo del huracán pues varios espectadores les acusaron de haber influido en este crimen. La productora salió a defenderse indicando que antes de que los invitados entren al show se les hace llenar una encuesta en la cual tienen que contar cómo es su relación actual con la sorpresa. Pero también por otro lado se contradecían ya que ellos afirmaron que Svetlana no tenía ningún conocimiento de que ese día se iba a encontrar con su expareja. También trataron de defenderse indicando que se comunicaron con un familiar de Svetlana. Esta persona había afirmado que ellos tenían una buena relación. Pero este punto también se puede caer rápidamente porque en muchos de estos casos los familiares son los últimos en conocer la realidad de la pareja y sobre todo de la víctima. Lo que sí es cierto es que ninguna persona de la producción se había encargado de confirmar los antecedentes penales de Ricardo. Este es un caso de abuso y una parte de su extensa y trágica historia fue vista en televisión nacional. Este no fue el único caso con un final trágico abordado en el diario de Patricia y ocho meses después de este terrible desenlace en el año 2011 se emitió por última vez. En el tercer informe de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación de Contenidos de Televisión e Infancia, el diario de Patricia figuraba entre los cinco programas que más denuncias recibieron por haber vulnerado dicho código. Fue cuestionado como un programa que manipulaba a sus invitados hasta el punto de ser considerado uno de los programas paradigmáticos de la telebasura. ¿Cuándo es la pregunta que es positivo? Si dicen la verdad hasta el final podrían ganar 50 mil soles. Vamos a conocer a nuestra primera participante de esta noche. Ruth Talía Saya Sánchez, operadora de Call Center, 19 años. Vive con sus padres en Huachipa, Lima. Le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas seleccionadas para hoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás nerviosa, Ruth Talía? Sí, un poco, pero normal. ¿Tú has querido venir voluntariamente aquí? ¿Alguien te ha convencido o ha sido una decisión personal? Una decisión personal voluntariamente. ¿Frente a tu familia, a ti misma y a todo el Perú? Sí, estoy lista. Toma asiento, por favor. Gracias. El fragmento que acabamos de ver corresponde al programa de televisión conocido como El Valor de la Verdad. Este programa de televisión fue emitido por Latina TV en Perú y era conducido por Beto Ortiz. Era un programa adaptado de la franquicia Nothing But The Truth. En este programa el concursante tenía que responder una serie de preguntas y un polígrafo avalaría si estaban correctas o no. El concursante simplemente tenía que responder verdadero o falso. Cada pregunta contestada correctamente correspondía a un nivel en el cual ganaba un monto de dinero. Al final el premio era de 50 mil soles, lo que hacía que millones de peruanos se enganchen cada sábado por la noche a este programa era la naturaleza morbosa de las preguntas que los concursantes tenían que contestar. La primera valiente en concursar en este reality fue Ruth Talía Sayas, de 19 años. Ella fue al concurso en compañía de su novio Brian Romero Leiva y de sus padres. Las preguntas fueron escalando de aparentemente inofensivas a un punto cúlmine de morbo. Por supuesto, la cara de su familia era de una profunda decepción y vergüenza. Sin embargo, Ruth se retiró del juego llevándose 15 mil soles. Aproximadamente 4 mil dólares. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? No. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? No. No. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? La respuesta es... Verdad. Acaba de responderme con la verdad a la pregunta número 16. Acuérdate, si mientes una sola vez, saca del juego y quedas a casa sin nada. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. Por favor. Sí. La respuesta es... Verdad. Rafa, ¿qué quieres decirle a Dalí? Retírate o sigue adelante. No quieres escuchar nada. No quieres escuchar más. Procediendo de una familia humilde en donde siempre apremiaban los recursos económicos, el plan de Ruth Talía era que con el dinero que ella había obtenido en este programa iba a abrir un spa. Ella cuando terminó este programa siguió haciendo su vida habitual y siguió viviendo en compañía de sus padres, pero aparentemente ya había terminado su relación con su novio Brian Romero. La noche del 11 de septiembre de 2012, cuando Ruth salió de sus clases de contabilidad en la universidad, recibe una llamada de Brian pidiéndole que le acompañe a un brindis por el cumpleaños de su madre. Ruth acepta la invitación y una vez en esta aparente celebración, Brian coloca somníferos en su bebida. Una vez inconsciente, empieza a golpearla, asfixiándola y quitándole la vida. Luego lleva el cuerpo a la zona de Jicamarca con ayuda de su tío Redi Leyva Cerrón. Esa noche, después de su desaparecimiento, la señora Vilma Sánchez, madre de Ruth, empezó a sospechar de Brian porque lo había escuchado decir que Ruth lo había dejado en ridículo en televisión nacional. Los padres de Ruth iniciaron una intensiva búsqueda, inclusive regresaron a Latina TV para pedirle a Beto Ortiz que les ayude a encontrar a su hija. Pero parece ser que esta noticia no era tan llamativa para la televisora. No movieron un dedo para difundir esta noticia. Once días después de la desaparición, Brian Romero acude a la oficina de personas desaparecidas para declarar. Durante la interrogación, entró en contradicciones y bajo la presión de los oficiales, declara haber asesinado a Ruth Alías Sayas. Es entonces cuando lo trasladan a un terreno baldío ubicado en Jicamarca, en donde después de excavar una tumba de seis metros de profundidad, dan con los restos de Ruth. Brian Romero indicó inicialmente que el móvil del crimen había sido porque Ruth le había ofrecido mil quinientos dólares para participar en este programa y que inclusive cuando ellos fueron al show ellos ya no eran pareja. Luego se retractó de lo que había dicho e indicó que él se había sentido humillado y expuesto en televisión nacional por las afirmaciones de los engaños que ella había cometido y de la doble vida que llevaba. También el conductor del programa, Beto Ortiz, había asegurado que tanto Brian como su tío Reddy habían acudido a la televisora para pedirle dinero por la participación que Brian había tenido en este show. Una vez que se inició el juicio en contra de Brian Romero y su tío Reddy Leiva, el segundo fue condenado a 30 años por complicidad para cometer un crimen y Brian Romero a cadena perpetua. Pero en el 2021, tras una apelación, la sentencia fue reducida de cadena perpetua a 33 años, algo que ha llenado de indignación y dolor a su familia. Tras este terrible hecho, el presentador del programa, Beto Ortiz, daría unas lamentables declaraciones diciendo Si un invitado sale del programa y lo atropella a un carro, ¿es mi culpa? Los que dicen que el programa tiene la culpa se están poniendo del lado de la asesina. El primer poligrafista de El Valor de la Verdad y varias versiones extranjeras de Moment of Truth cuestionó a Beto Ortiz y a Susana Humbert, gerente de televisión de Canal 2, tras la muerte de Ruta Lía y señaló que ha pedido al dueño del formato la cancelación del programa en Perú por alejarse de los estándares de producción del mismo. Al contrario del talk show El Diario de Patricia, El Valor de la Verdad ha seguido emitiéndose hasta el año 2019 y a lo largo de los años ha sido etiquetado de televisión basura por exponer la intimidad de los participantes al público a cambio de dinero. Sin embargo, otro grupo de espectadores han acusado directamente a la víctima por haber expuesto su vida privada en televisión nacional. The Jenny Jones Show fue un programa estadounidense de entrevistas con corte sensacionalista presentado por la actriz y cantante Jenny Jones. Este programa abordaba temas como adolescentes alborotados, cambios de imagen extremo, chismes, relaciones amorosas, imitaciones de estrellas y amores secretos revelados. En este último ítem se encasillaría la historia de Jonathan Schmitz. El día 6 de marzo de 1995, un hombre llamado Scott Amadur, de 32 años, acudió a The Jenny Jones Show. Él acudió a un episodio llamado Enamoramientos secretos en compañía de su amiga y vecina llamada Donna. La idea era que Scott, que era homosexual, declare su amor secreto a un hombre llamado Jonathan Schmitz, de 24 años, el cual también era su vecino. Quiero que no se encuentre a Donna y Scott. Ahora, Donna ha estado ayudando a Scott pursue su secreto crush en John. John está backstage, él no puede escucharnos. ¿Cómo mal es el crush? Tell me about the first time you met él. ¿Dónde fue él? Basically, bueno, él estaba bajo un carro, trabajando en su brake line. ¿Y esa fue tu primera vez? ¿Qué fue tu primera impresión? Um, well, I only saw the lower half. I'm sorry, I'm going to get a man. Um... All right, let's see if he really is tickled. Get the headphones off of John, and let's have John come out here and see who has the crush on him. Here's John. Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on you. You lied to me. Before we talk, take a look, and we'll show a little playback of what Scott said about you. John, take a look at that monitor down there. It entails like whipped cream and champagne and stuff like that. Did you have any idea that he liked you this much? Um, no, 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 I did not. Can you tell us what your status is? I mean, you involved with anybody or? Um, no, but I am definitely a heterosexual, I guess you could say. I think it's you too. I think it's you too. And then I think it's you too. You have a little bit of a word. I think it's you too. I think it's you too. ante un incómodo y forzado intento de una relación y entre los gritos y excitación del frenético y a momentos descontrolado público, le cuenta sobre las fantasías que Scott tiene con él. Jonathan deja claro que pensaba que era la mujer que estaba sentado con Scott quien se le declararía. Pero ¿de qué manera había llegado Jonathan hasta este programa? Muchas veces se ha especulado que este tipo de programas son actuados y que las personas que participan en esto son actores que simplemente cumplen un rol, pero este no era el caso, pues Jonathan había sido invitado con la excusa de que una persona le iba a declarar su amor, pero en ningún momento se le indicó que era un chico, que era otro hombre. También después de los hechos que les voy a contar, Jonathan afirmó que inclusive él pensaba que se trataba de su ex novia y que él había aceptado participar por la curiosidad que le generó el saber o conocer quién era la persona que iba a ir al show. Por otra parte, si bien es cierto la idea inicial fue de Scott, su amiga luego contó que él había rechazado la idea que había dado el programa de que al entrar Jonathan él lo abrazara, lo bese y le entregue un ramo de flores. El programa y esta situación terriblemente incómoda aparentemente terminaron de manera normal y cada participante regresó a su casa y a su vida habitual. Pero el día 9 de marzo de 1995, solamente tres días después de la grabación del programa, Jonathan Schmitz compró una escopeta y fue a la casa rodante de Scott en donde terminó con su vida. El mismo Jonathan salió del departamento y llamó al 911 confesando el crimen. Cuando el operador le preguntó por qué lo había hecho, Jonathan respondió, porque me jugó una mala pasada, me llevó a Jenny Jones. El detonante para la furia de Jonathan habría sido una nota sugerente dejada por Scott que encontró en su departamento. Una vez iniciado el juicio en contra de Jonathan Schmitz, sus abogados alegaron que él consumía alcohol y drogas, además que sufría de depresión maníaca. Además acusaron al programa de haberlo emboscado, lo que aceleraría su cuadro depresivo. Dijeron que Jonathan sufrió mucha vergüenza durante la grabación y sonreía para ocultarla. Además temía ser percibido como gay por sus conocidos y sobre todo por su padre homofóbico. La acusación solicitó que se determine un asesinato en primer grado, pero se desestimó porque el jurado creyó que no fue algo premeditado y se le encontró culpable de asesinato en segundo grado y condenado de 25 a 50 años de prisión. Él obtuvo la libertad condicional después de 22 años de condena en el año 2017. En cuanto al programa de Jenny Jones Show, ellos se defendieron indicando que habían dejado la posibilidad abierta de que la sorpresa fuera hombre o mujer. Donna, la amiga de Scott, también contó que cuando ellos se alojaron en un hotel previo a la grabación del show, se les había presionado para beber a modo de indicarles que de esta forma dejarían a un lado sus nervios. La familia de Scott Amadur demandó al programa por muerte injusta, poniendo a la propia Jones en el estrado y cuestionando la ética de las tácticas de emboscada en su programa. Un jurado otorgó a los Amadur 29.3 millones de dólares y consideró que el espectáculo era irresponsable y negligente, pero la decisión terminó siendo revocada. Pese a lo mediático del caso, el programa se siguió realizando hasta el año 2003, pero en esa temporada se le catalogó como el programa diurno con la calificación más baja. Para finalizar con este vergonzoso y macabro recorrido, vamos a regresar a España. Este caso en particular he decidido dejarlo hasta el final porque para mí es sin duda alguna el más trágico y fuerte de todos. No porque las vidas de las víctimas de los otros casos valgan menos, sino porque este fue sin duda un desenlace muy trágico que pudo haberse evitado. El 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes, una mujer de 60 años, se presentó en el programa de Tarde en Tarde, presentado por Irma Soriano. Ana se presentó en compañía de su hija menor Raquel Orantes. Ella estaba sentada entre el público. En esta aparición Ana contó a través de desgarradores detalles la vida de infierno y maltratos que ella y sus hijos vivieron durante 40 años, junto a su esposo José Parejo. Ana Orantes es de Granada, tiene 60 años, tiene 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Ana ha estado casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado y que ha echado incluso a sus propios hijos de casa. Ana, te casaste con 19 años, ¿no? Sí. Te casé con 19 años y estuve tres meses de noviazgo y a los tres meses, pues... Supongo que a tus padres nada más tres meses de conoceros no les gustaría nada del que te casara, ¿no? No, no, no. Mi padre, mi padre, mi padre, me lo decía Ana, ese hombre a ti no te conviene. Pues aquel día, nos vamos, ya le digo, a la Alhambra, y está no tomando nada de refresco, me dice, mira, yo le he dicho a mi padre y a mi madre y a mi amiga, que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida, antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así, si te quieres venir te vienes, y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así, a ti no te va a acercar ningún hombre más. Yo, te voy a decir una cosa, Isma, y que no serían las personas, no sé hablar, no sé presarme. ¿Cómo que no? No te estamos escuchando. Porque, mírame una cosa, yo he estado 40 años, 40 años, como esta señora, yo no me podía acercar a una ventana, yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo, si me ha acercado a una ventana a echar la persiana, y por casualidad, ha pasado un hombre, un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea, ahora es cuando estoy fea, enferma, y no va algún duro, como él dice, no va algún duro. Venga, no digas eso. Pero he sido bonita, se ha quedado mirándome, y me han dicho, ¿de qué te miras ese tío? Es que, ¿te conoces? ¿Estás acostado ya con él? Y yo, me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara a esta guanta. Y le dije, papá, no le pegue a usted, papá, no le pegue a usted. Bueno, cuando ya se calmó todo, fue y le pedí perdón, yo, ¿y sabes lo que me hizo Isma? Escupirme la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió la cara. Bueno, otro día viene su madre, y su padre se lo cuenta, lo que había pasado. Y le dijo, que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una guanta, para cuando me diera un beso, pues de ahí, ya vinieron, no aguantar, paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, entonces cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabita, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Porque él venía borracho, él venía borracho. Me daba una paliza, porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Durante cuatro décadas, Ana intentó escapar, divorciarse, pedir ayuda a la policía, pero en esa época, en la mayoría del mundo, no existían leyes que protegieran a la mujer de la violencia intrafamiliar. Esta madre de familia de 11 hijos relataba a la conductora de manera gráfica los ataques que había sufrido. Había acudido más de 12 veces a denunciar los malos tratos a la policía. Cuando intentó divorciarse, el juez le negó la solicitud por petición del marido, el cual lloraba sin parar, gritando que amaba a su esposa. Y en 1996, cuando al fin consiguió el divorcio, tuvo que seguir viviendo en la misma casa en pisos diferentes, porque un juez de paz intervino para mediar entre ambos. Justamente en esa casa, en el pueblo de Cullarvega, al sur de Andalucía, el día miércoles 17 de diciembre de 1997, 13 días después de la aparición de Ana en televisión, José Parejo, cobardemente como siempre lo hizo, se acercó por la espalda a Ana y le roció un galón y medio de gasolina. Luego le lanzó un mechero y huyó del lugar, dejando a su esposa envuelta en llamas. La nieta de 12 años de Ana fue quien, al regresar del colegio, se encontró con la macabra escena. Ella alertó a los vecinos de lo que había pasado y estos, a su vez, llamaron a la policía y a los servicios de emergencia. Pero cuando estos llegaron, ya no se podía hacer nada porque Ana ya había muerto. Dos horas después de que la policía iniciara la búsqueda de este sujeto, pudieron detenerlo y se lo llevaron a comisaría. Este había sido el deceso número 59 de una mujer por parte de una pareja en España durante este año. Entonces las mujeres se volcaron a las calles para exigir al Parlamento reformas legislativas. Los cambios sociales no serían inmediatos, pero estaban próximos. La muerte de Ana Orantes marcaría un antes y un después en materia de violencia de género. Tuvieron que pasar siete años desde la muerte de Ana y en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Parlamento Español aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Parejo fue acusado de asesinato y sentenciado a 17 años de prisión. Falleció de un infarto en la cárcel en noviembre del 2004. Él tenía 69 años. La nueva ley española sobre la violencia de género entró en vigor un mes después de su muerte. Calles de Granada y Sevilla se bautizaron con el nombre de Ana, una dedicación que permite recordar cómo sobre este largo sufrimiento que padeció esta mujer se pudo edificar un sistema de leyes que cambiaron la perspectiva de la violencia sobre las mujeres. El título de presentadores de la miseria humana es el que se le ha dado a la llamada televisión basura. Este tipo de programas permiten al espectador observar a personas en situaciones peores a la propia, lo cual les da acceso a una limpieza moral y también la autoridad de juzgar a otros con superioridad. Muchas son las características que podemos identificar en este tipo de programas, como ningún respeto al derecho de la privacidad, conversión del dolor y miseria humana en espectáculo, exaltación del ridículo, cualquier decisión a cambio de audiencia, desprecio por la ética periodística, ningún rigor a la hora de confirmar fuentes, promoción del engaño y la traición, explotación de los estereotipos, tratamientos de la información desde el amarillismo. Pero lo que hace en realidad el espectador es caer en el juego que hará al programa disparar sus índices de audiencia. Ha caído en el juego de un sistema mercantil que le permite meterse en las vidas de los otros, no solo de manera negativa, sino enfermiza, porque estos programas ya le pusieron un precio al sujeto y a su intimidad. Y aunque no eres un psicólogos o psiquiatra, ¿tú crees que John estaba sufriendo un tipo de humilación y embarrasmento, correcto? No, no. Cuando John estaba mirando a Mr. Amador y Ms. Reilly y dijo, you lied to me. You'd recognize that as a real concern on the part of one of your guests that he was suffering some type of embarrassment or concern, wouldn't you? Not in that context, no. I see him standing there with smoke coming out of his chest. Every night, I don't sleep. It's hard, because I expect him there all the time. And I just picture this hole with smoke coming out of him. And it's like living in a movie. It's not really happening. If you have a secret crush on someone of the same sex and want to do it here on the show and reveal your crush, call us at the show. We'll do this again at the number to call us, 312-836-945. We'll do this again at the number to call us, 312-836-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945-945